Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Corvette Z06 GT3R y como dice aquí el título, la nueva arma de Chevrolet para circuitos bueno, como sabemos el modelo Z06 de Corvette ya posee una versión de carreras para GT3 que no solo va a estar disponible para clientes sino que también va a reemplazar al mismo modelo C8R a partir del año siguiente, o sea 2024 y bueno, o sea, en 3 años más quería decir 2024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, aún se está asumiendo la llegada del nuevo y espectacular Chevrolet Corvette Corvette Z06 la variante más cercana y radical al circuito del nuevo Corvette C8 que llegó con algunos rasgos heredados de la versión de carreras que actualmente compite en campeonatos como INSA y en las 24 horas de Le Mans el C8R, bueno, pero si alguien pensaba que las novedades dentro de Corvette se iban a quedar ahí, la marca automotriz Chevrolet demostró que ni mucho menos ya que ahora se ha encontrado con una nueva versión de competición bajo el nombre de Corvette Z06 GT3R no solo sirve como versión ahora sí 100% de carrera del nuevo Z06 sino que también terminará reemplazando al mismísimo Corvette C8R como bestia de competición de la firma automotriz norteamericana en los campeonatos de automovilismo más importantes bueno, de hecho el cambio no será bastante drástico porque este Z06 de competición poseerá el mismo motor atmosférico tipo V8 de 5,5 litros con cigüeña al plano del Z06 de ciudad heredado a su vez del C8R de carrera, sin embargo, esta vez su potencia se va a limitar entre los 500 y 600 CD dependiendo del reglamento de cada campeonato, también cambia la transmisión que pasa de la caja de transmisión de doble embriague del modelo ciudad a una secuencial de seis marchas para llevar toda su potencia hacia las ruedas posteriores a nivel aerodinámico, este modelo disfruta también de algunas mejoras adicionales con un splitter mucho más grande y efectivo acompañados con aletines laterales y pasos de ruedas amplios, faldones laterales y por supuesto un difusor gigante, un difusor y alerones gigantescos para dejar como resultado las formas propias de un modelo GT3 se mantienen esos mismos en el chasis de aluminio de la versión de ciudad aunque convenientemente adaptado a su nuevo uso de competición estas otras mejoras se van a revelar con más detalle más adelante a medida que el desarrollo de esta nueva máquina vaya avanzando bueno, con él tanto Chevrolet como Corvette Racing van a abrir una nueva época en la que no solamente van a ofrecer este modelo como automóvil carrera cliente de la marca automotriz filial principal de General Motors sino que además llegará a ser el reemplazante de la marca de manera oficial a partir del año 1024 cuando vaya a relevar al actual modelo C8R sobre el que se anunció que tendrá un completo programa de cara al año siguiente o sea 2022 y que va a incluir el campeonato INSA y también las 24 horas de Le Mans y con esto me despido, adiós, comifuera, chao